Hola amigos, espero que se encuentren super bien Hoy hacemos tallarines rojos con pollo Y vamos a hacer también crema a la guancaina para acompañar Por este lado tengo pollo ya totalmente limpio Vamos a utilizar pierna, entre pierna y también pecho Puedes utilizar incluso pierna nada más En lo particular, esta parte es más jugosa del pollo La parte entre pierna, de igual manera que la pierna Por lo general el pecho es un poquito seco la carne Esto ya está totalmente bien limpio, bien lavado Simplemente vamos a pasar a condimentar con un poquito de sal Por supuesto, bastante pimienta Y eso de acá simplemente lo vamos a mezclar todo muy bien Para llevarlo a sellar ahorita Ahora sí, esto vamos a pasar a sellarlo Por aquí tengo una cacerola donde vamos a preparar Donde vamos a sellar nuestro pollo Puedes hacerlo incluso en un sartén, también es válido Dejamos que la cacerola se caliente unos cuantos minutos Vamos a agregar aceite vegetal En este punto vamos a comenzar a sellar nuestro pollo Esto ya está previamente bien sazonado Esto de aquí le vamos a dar una sellada muy previa De dos minutos aproximado por lado Lo que queremos es que se forme una pequeña costra Por lo general yo hago la salsa de una manera diferente De hecho hay muchos métodos, muchas formas diferentes de hacer En este caso vamos a utilizar cebolla solo una unidad y media Puedes utilizar cebolla blanca, cebolla morada como en este caso O cebolla roja como algunos lo conocen Hacer el adrezo de esta manera se me hace más fácil, más práctico para mí Vamos a picar la cebolla de este tamaño, no tiene que ser una medida exacta Ya que la salsa es rojo del tallarín vamos a utilizar más tomate En este caso estoy utilizando entre 6 y 7 unidades de tomate Esto vamos a cortar con todo y pepa Por este lado tengo una unidad de zanahoria De hecho solo vamos a utilizar la mitad de zanahoria Esto le da un sabor muy peculiar a la salsa del tallarín rojo Esto de igual manera vamos a cortar en trozos más pequeños Ya que la zanahoria es un poquito dura Por aquí tengo unos 6-7 dientes de ajos Ya está completamente pelado Esto simplemente si es demasiado grande lo vas a cortar solo por la mitad Por este lado tengo un sartén donde vamos a preparar el adrezo con los vegetales Esto lo calenté unos 2-3 minutos aproximado Vamos a agregar un poquito de aceite vegetal Puedes utilizar incluso aceite de oliva Y vamos a comenzar agregando los vegetales En este caso comenzamos con la cebolla Siempre vamos a comenzar con los vegetales más duros El que se demora más en cocinar En este caso también vamos a agregar la zanahoria Y por supuesto el ajos Esto de aquí lo vamos a suasar Lo vamos a dorar Lo vamos a cocinar durante 3 a 4 minutos aproximado A fuego medio Siempre que hagamos adrezo Hay que estar moviendo constantemente Para evitar que se pueda quemar Lo que queremos es que la cebolla La zanahoria y el ajos Comiencen a soltar su sabor En este punto cuando esté ya el adrezo así medio marroncito Vamos a agregar por supuesto el tomate El tomate es uno de los vegetales que se cocina muy rápido Se hace puré de manera más fácil Por eso es que agregamos casi al final todavía Y esto lo vamos a soasar unos 5 minutos más Hasta que el tomate se comience a hacer puré Comience a soltar todo su jugo En este punto le voy a adicionar vino blanco Si tienes vino tinto también le puedes poner Esto de aquí es totalmente opcional Si tienes le puedes poner Si no no hay ningún problema También le voy a adicionar una taza aproximado de agua También le voy a adicionar 150 gramos de salsa de tomate o pomarola Y esto de acá vamos a esperar a que comience a hervir Unos 2 o 3 minutos más En este punto la salsa lo puedes dejar que se enfríe un poquito Unos 2 o 3 minutos aproximado Simplemente vamos a pasar al vaso de la licuadora Esto lo vamos a llevar a licuar Lo recomendable siempre es que si está demasiado caliente Es recomendable también licuarlo solo por la mitad Y que la tapa, esto de aquí no tenga Que esté totalmente abierto para que salga el vapor Con la ayuda de un trapito siempre en la parte de encima Al momento que prenda el motor no salte Por aquí tenemos la cacerola donde habíamos sellado el pollo Y vamos a agregar la salsa encima Y eso es lo que queda en la licuadora También lo vamos a rescatar con un poquito de agua En este punto vamos a agregar un poquito de sal Para que la salsa y el pollo comience a absorber también el sabor Si ves que la salsa está demasiado espeso Simplemente vas a agregarle un poquito más de agua Si tienes caldo de pollo o fondo de pollo También le puedes agregar Y para darle más sabor Vamos a agregarle dos hojitas de laurel Y por este lado tengo hongo seco También le vamos a poner aproximadamente es media unidad Quiero que la salsa esté totalmente jugosa Para también poder mezclar muy bien a los tallarines Esto de acá una vez esté corregido muy bien la sal Vamos a dejar cocinar de 20 a 25 minutos a fuego medio La comida que estoy preparando es un plato que es totalmente bien contundente y llenador Para acompañar nuestra huancaina también vamos a poner a sancochar papa En este caso voy a utilizar papa blanca Puedes utilizar cualquier otra papa y mucha variedad Esto de aquí lo vamos a sancochar de 15 a 20 minutos aproximado Esto si va a depender mucho del tamaño Para hacer la salsa huancaina o la crema huancaina Vamos a utilizar 3 unidades de ají amarillo Esto simplemente vamos a comenzar a limpiar Vamos a retirar las venas, las pepas que tiene en la parte de dentro Esto de aquí lo vamos a lavar muy bien con un poquito de sal Si no quieres que pique demasiado También vamos a utilizar 2 pequeños dientes de ajos Y por supuesto vamos a utilizar también cebolla Un cuarto nada más Por aquí tengo un sartén donde vamos a saltear nuestro ají amarillo Para la crema huancaina Vamos a agregar un poquito de aceite vegetal Agregamos el ají amarillo Ponemos la cebolla Y también 2 dientecitos de ajos Y esto de aquí lo vamos a saltear durante 2 minutos aproximado a fuego medio Ahora si esto lo vamos a vaciar directo en la licuadora para llevarlo a licuar Le voy a adicionar 100 gramos de queso fresco Y por este lado le voy a poner también galleta soda La galleta soda si vamos a poner de poco en poco Dependiendo que tan espeso queremos la crema huancaina o la salsa huancaina Agregamos leche evaporada o leche en tarro Aproximadamente le voy a poner un cuarto de taza Ponemos un poquito de sal La sal como siempre probando de poco en poco Esto simplemente lo vamos a llevar a licuar Esto de la huancaina una vez esté licuado lo puedes consumir así O también le puedes pasar colador Si en caso no quieres la textura del piel del ají amarillo o la cáscara Es un poquito incómodo para algunos Ya es a gusto de cada uno En mi caso le voy a pasar colador para retirar toda la cáscara del ají amarillo De esta manera vas a conseguir también una crema más homogénea Y esto de acá es lo que queda del ají amarillo Esta es la cáscara Este es un poquito incómodo A veces se te meten entre los dientes Por eso siempre le paso colador Por este lado tengo una cacerola Donde vamos a zancochar nuestro espagueti Nuestra pasta Puedes utilizar cualquier tipo de pasta En este caso voy a utilizar espagueti Medio kilo Esto de aquí lo vamos a zancochar solo por 6 minutos En la salsa es donde vamos a terminar de cocinar por completo Vamos a agregarle un poquito de aceite vegetal Puedes ponerle cualquier otro tipo de aceite Esto de aquí vamos a mover en el primer minuto Para que la pasta no se pegue entre ellos Por este lado tenemos hierba de la buena No mentira es albahaca Esto le da un sabor muy peculiar a los tallarines verdes Vamos a agregar unas cuantas hojitas de albahaca Esto de aquí simplemente vamos a cortar muy finitos En este punto la salsa con el pollo va a hirviendo ya aproximadamente 20 minutos Si le vas a poner albahaca es muy recomendable que le piques casi al final Ya que esto se oxida muy rápido Esto lo vamos a poner en la salsa Esto le da excelente sabor y aroma Y esto lo vamos a cocinar solo por 2 minutos más Una vez haya pasado los 6 minutos Esto de acá simplemente vas a quitar el agua O lo vas a colar muy bien Aprovechando que la salsa y la pasta también esté caliente En este punto vamos a vaciar nuestra salsa de pollo encima de los fideos, de los tallarines Y esto de acá simplemente vamos a comenzar a mezclar muy bien De esta manera también el tallarín va a comenzar a absorber la sal Va a comenzar a absorber el sabor de la salsa Ahora sí pasamos a servir Le ponemos mariconada Y solo mira esta belleza Buen provecho Sin duda es uno de los platos super clásicos en la gastronomía peruana Y como dijo Monchito con su permisito Vamos a probar provechito Realmente está súper jugoso Porque tiene bastante salsa le pusimos Provechito Está súper aromático Tiene ese toque muy original que le da a la albahaca Y está totalmente bien jugoso Y de igual manera el pollo está totalmente súper jugoso Está muy aromático Esa combinación de tallarines cremosos La crema huancaina y la papa Realmente está súper bueno Y como siempre amigos Gracias por ver nuestro video Espero que les haya gustado la receta Sumamente fácil y muy sencillo de hacer en casa Ya sabes que si no estás suscrito al canal Te puedes suscribir Es totalmente gratis Activa la campanita para notificarte cada vez que subamos un video nuevo Cuídense y nos vemos en unos días con un video nuevo Chau